Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día, martes en Buenos Días, Nicaragua, luego de esa pausa comercial. Hoy tenemos el placer de tener por acá en el CEDA la psicóloga Alicia Persico, con ella vamos a platicar acerca de amor y sexualidad. Además de ser psicóloga, ella es licenciada de educación, profesora de biodanza, con la cual vamos a platicar sobre este tema y el conocer más específicamente acerca de la integración, la afectividad, el detalle y en sí como esto hace que sean unas mejores relaciones más perduraderas que obviamente te permiten el poder crecer como hombre y mujer y como sociedad. Mi estimada Alicia, buenos días y bienvenida. Un gusto que esté por acá. Buenos días, mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, hablar de amor y hablar de sexualidad, muchos agarran estas dos palabras pero las ponen en una similidad, perdón, en una similitud de diferentes formas y actos. Pero estamos hablando que aquí hay emociones, aquí hay relación, aquí hay afecto, aquí hay desde el hecho de poder estrechar lazos que perduran, que hacen más fuerte una amistad, que hacen más fuerte una relación de pareja. Porque sexualidad no solo es intimidad, sexualidad es un tema, la palabra se refiere al toque afectivo que puede tener la persona desde un abrazo. Por favor. Bueno, bueno, desde que comenzamos por allá hace 24.000 años, la sexualidad tenía un fin reproductivo meramente y las mujeres eran fértiles, madres. Pero con el tiempo esto fue evolucionando y hemos llegado al concepto de sexualidad que tenemos hoy, que pasa por no solamente la reproducción, que bueno, es un objetivo claro, pero también como un rol como persona. Nos influyen las emociones, los sentimientos, la cultura, la educación, el lugar donde nos encontremos en el mundo, influyen en nuestra sexualidad. Y la sexualidad tiene que ver como de alguna manera de cómo soy, cómo me enfrento ante mis sensaciones y emociones frente al mundo. Lo sacamos un poquito de la relación sexual, sino que yo soy un ser sexual del momento que me declaro, por ejemplo, yo mujer, declaro que tengo una cierta afinidad hacia ciertos objetos, hacia ciertas personas, hacia ciertos contextos, ¿no? Me declaro como ser sexual. Entonces nuestra sexualidad es todo, todo lo que hacemos, la sexualidad atraviesa nuestro quehacer en general. Ahora, ¿qué pasa? Que nuestra cultura hoy día con este sistema loco que llevamos, nos ha ido separando la sexualidad de nuestros afectos. Cuando nosotros estamos corriendo y estamos influenciados por TikTok, por Facebook, tenemos una concepción de que nuestra sexualidad tiene que ver con placer instantáneo ya. Placer, orgasmo ya. Placer instante ya. Tiene que ser como generado, ojalá fuera con una pastilla, ¿no? Entonces hemos ido olvidando que todo lo placentero tiene que ver con la relación vincular con el otro. O sea, de vincularme con otra persona. No importa si es por un mes o un 10 años o 20 años, sino que es realmente estar con esa persona, de frente, mirarla. Tiene que ver con una relación de par, de estar con alguien a la par, de estar en el disfrute, pero el disfrute tiene que ser de ambas partes. Y en una relativa equidad, pongámoslo así, para no hablar de igualdad, que es una palabra que genera mucho conflicto. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de sexualidad, normalmente nos referimos a la relación sexual. Y se nos olvida todo lo otro que se relaciona con nuestra sexualidad. Como el placer de una cita amorosa, de una cita con las amigas y conversar, de comerse un mango, de juntarse, de estar con la familia. Se nos olvida que también eso es parte de nuestra sexualidad. Y eso es parte, obviamente, del poder tenerse placer, de disfrutar, de crecer, de interrelacionarse. Es lo interesante que usted menciona, es porque ahora es como que más microondas, o sea, es creer que todo está de inmediato y lo relacionan a ello. Sí. Además de, obviamente, esto que viene a desinformar, que es el hecho de que ahora tenemos las plataformas digitales, tenemos el mismo internet, pero que un significado, un concepto lo han venido variando con el transcurso de los años. ¿Cómo la persona vuelve a tener ese enfoque para saber que tenemos que disfrutar desde las pequeñas cosas, el aprovechar esos momentos? ¿El saber vivir? Es saber vivir, claro. Nos cuesta un poco, porque la propuesta, incluso yo escucho a los jóvenes, para ir a ver un concierto, tengo que tomar mucho para que la emoción sea más fuerte, o tengo que consumir alguna droga, porque si no, no tiene sentido ir a ver música sin la droga. O sea, necesito emociones fuertes. Y si nosotros nos fijamos, los deportes de hoy son de emociones muy fuertes, ¿no? Entonces, estamos buscando como mucha intensidad instantánea, y que cueste poco esfuerzo. Porque una relación sexual, amorosa, que sea plena, que es hablando plena, placentera, requiere tiempo, que no tenemos mucho, requiere construcción, que no le dedicamos mucho tiempo porque estamos en mil cosas, requiere atención y requiere entrega. Pero una entrega, miraba en TikTok, las mujeres entregan su vida al amor, pero en realidad lo que entregan es una actitud de permitir ser humilladas. Todos los videitos esos que salen en Facebook, en el Watch o en TikTok, cuando hablan de pareja, las mujeres son humilladas y permiten la humillación porque estoy enamorada y te amo, no te vayas, no importa. Entonces, el hecho, por eso decía yo esto de la equidad, pasa por el respeto, pasa. Entonces, las relaciones van perdiendo esta sensación de ser vínculo. Pasan a ser relaciones de alguna manera económicas. Yo tengo un objeto que me produce placer o tengo un objeto que me soluciona cosas. Y esto es una inmadurez y obviamente esto se va, lamentablemente, muchas personas adquieren esta madurez cuando ya pierden ese verdadero ser querido, amado, que lo tuvieron por todo tu tiempo y no lo superaron a aprovechar. Usted mencionaba algo interesante ahorita, es el hecho de que muchos se dejan ir por el amor porque lo miran como una emoción, pero el amor es una decisión que obviamente a futuro sabes que vas a amar a alguien no solo por el físico, que vas a estar con esa persona en diferentes situaciones y que ese amor no solo es hacia tu pareja, ese amor es a la familia, ese amor es hacia vos mismo, ese amor es a tu trabajo, tu tiempo. Aquello que te permite crecer. Sí, y se nos ha enseñado un poquito que el amor es dar, ¿no? Pero el amor, para que sea placentero y sea pleno, necesitamos dar y recibir. ¿Es recíproco? Tiene que ser recíproco, claro. No puede ser yo te amo y con eso basta. No, tienes que amarme tú también para que podamos hacer este vínculo amoroso. Del cual vamos a disfrutar, no solo del punto de vista de la relación sexual, sino que vamos a disfrutar de la intimidad, del cariño, del compartir cosas, del enfrentar la vida que a veces es bastante complicada juntos, ¿no? Y de darnos, tenemos que aprender como a darnos momentitos para nuestro momento de placer que no, por ejemplo, nos gusta leer a los dos, estamos los dos leyendo y hay un momento que va uno de los dos y dice, ¿quieres un café? Y nos miramos y conversamos. A lo mejor no contamos lo que estamos leyendo, a lo mejor hablamos de otra cosa. Pero esos dos minutos que hablamos directamente, uno tiene que aprender que eso es placentero. Se nos olvidó, ¿no? Hay un libro que ahora que eso le llamaría que es un tiempo de calidad, es aquello que se queda guardado, penetrado, que no es aquello que es fotográfico, que solo se va en un flash, sino que lo va a perdurar por varios momentos y te vas a recordar por el resto de tu vida. Pero también algo interesante de ello, y lo miramos ahorita en las diferentes dispositivas que están haciendo en pantalla, es el hecho de que es amar la vida, es el apreciar, es el disfrutar. Claro, a muchos les cuesta el disfrutar esto, porque están más en un concepto de rapidez y de placer. De rapidez y de placer, pero además vivimos en un mundo, el mundo occidental vive la vida desde el dolor y desde el suplicio y desde el sacrificio. No logramos aceptar que hay momentos placenteros en el día. O sea, generalmente el día lo concibimos negro, hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, y estamos en un reclamo permanente de nuestro día. Cuando ir a trabajar, si me gusta lo que hago, es fantástico. Si no me gusta, me permite a veces solucionar mis problemas, por lo tanto tengo que trabajar. Pero nuestra disposición a la vida es negativa. Es quejarse. Es quejarnos, es qué horror lo que nos pasa, qué malo lo que tengo, qué poco lo que tengo. Y vas a seguir atrayendo eso. Y además de eso, la propuesta de todos los medios es que yo puedo aspirar a estar en este momento, no sé, en unos lugares paradisiacos, etc. Y no descubro el paraíso en mi propio espacio. O la felicidad, solo la miras en una imagen, pero no te das cuenta que cómo haces para llegar a esa felicidad, para alcanzar esa meta. Exactamente. Ese propósito, ese logro. Y así como puedes alcanzar cada una de estas metas. Alicia, ¿cómo se pueden contactar con usted? Porque este es un tema muy interesante, el cual obviamente también es muy amplio. O sea, aquí no solo hablamos de... El saber dividir perfectamente esa parte de la sexualidad, todos se van por el placer, pero no saben qué sexualidad es desde el hecho de un abrazo. El que más abrazos da, más amor sentís, más cariño percibís, más cariño da. Fisiológicamente es placentero un abrazo. Pero emocionalmente también te crece, porque te hace relajarte. En fin, tantas manifestaciones. Bueno, mi teléfono creo que está ahí. Sí, sí, sí. Contesto, normalmente no contesto cuando estoy atendiendo, pero contesto en la noche, contesto mensajes, contesto todo. Lo que quería, yo había hecho ahí una lámina para poner cosas que podemos empezar a hacer para volver a recuperar un poquito esto del placer. Por ejemplo, no sé, me puede gustar caminar en la arena, a otra persona le puede gustar caminar en la grama fría, húmeda, pero caminar. Caminar sin objetivo, sino que por caminar y por ir mirando y respirando. El placer de comerse algo rico, el placer de caminar aquí, que hay unos lugares maravillosos llenos de árboles y sentir, porque el placer tiene que ver con los sentidos, ¿no? O sea, escucho el ruido del viento, siento el olorcito a la tierra mojada. Y se nos va olvidando disfrutar de esas pequeñas cosas. El estar con una amiga, juntarnos a un café y que pasaron cinco horas y no nos dimos cuenta, ¿no? O que estoy con mi pareja y quedamos de habernos un ratito y resulta que el ratito se nos hizo toda la tarde. El mirar cosas bellas nos hace bien, ¿no? Nosotros decimos hay que mirar arte, pero el arte está en todas las cosas y la belleza está en todas las personas. Si uno se dedica a mirar a las personas cómo actúan, cómo caminan o cómo disfrutan. Cuando uno mira, por ejemplo, en lugares donde hay reuniones y uno mira la reunión y ve que están todos contentos, uno se pone contenta de alguna manera, por modelaje también, me da risa y empiezo a actuar de otra manera. Entonces necesitamos esas pequeñas cosas para ir dándonos permiso al placer. Es interesante, todavía nos quedan unos minutos, pero es interesante. La capacidad de asombro la perdemos los seres humanos con el paso del tiempo, cuando vamos creciendo. Los niños esta capacidad de asombro la mantienen en cierto momento, a cierta edad. Y nosotros deberíamos tenerla porque esto nos permite disfrutar del amor, la sexualidad y los placeres de la vida. El volver es hacer eso, el disfrutar del aire, el caminar, de sentarte. Yo disfruto el silencio, es todo lo contrario. Pero hay gente que debería entender ese momento, ese espacio. Hay que darse un espacio todos los días. Sí, y tiene que ver con un poco el amor a sí mismo. O sea, de poder ese espacio donde yo me permito estar en silencio, estoy conmigo. Y tengo que aprender eso porque normalmente le tenemos mucho miedo a estar solo conmigo mismo. La soledad genera mucho miedo a veces porque algo está pasando que no puedo encontrar ese vínculo conmigo. Porque el vínculo no es solo con los otros, es conmigo también. El vínculo amoroso es el relacionarse conmigo afectuosamente también debiéramos de aprenderlo. En el corre-corre del día no nos damos mucho tiempo, pero sí tenemos que ser amorosos con nosotros mismos y cuidarnos. El famoso autocuido tiene que ver con esto también. Eso es muy importante porque la parte emocional o te quiebra o te levanta. Y es también donde te permite el poder llenarte, que tu tanque, hablando de este libro, que tu tanque esté lleno de satisfacción, de amor, de felicidad, de gozo. Pero es que es bonito el que tengan las personas esta óptica de poder diferenciar. O sea, el hecho de saber que esto no es solo... Hablamos al inicio con Darling de que lamentablemente estas generaciones, por eso se llama la generación de cristal, pero también es una generación que no reconstruye, sino que desecha. En vez de buscar cómo reparar, reconstruir, mantener, cuidar, preservar, lo contrario, y no me refiero al medio ambiente, que puede ser otra campaña de fiesta, pero sí me refiero a, por ejemplo, a desecharse, fregó una silla que tenía años de estar en tu casa, lo que hace es tirarla, en vez de repararla, restaurarla, porque te trae buenos recuerdos. O sea, son esas cosas que deberían de comenzar a apreciar. Es que ahí es donde nosotros tenemos esa negación, porque además la propuesta es comprar una silla nueva. Es mucho más barata y es mucho mejor. Es mucho mejor que la antigua. Y peor materia, sí. De plástico, pero es mucho mejor. Entonces, la propuesta es no solo una silla, sino que miles de sillas que aparecen todos los días en la oferta. Entonces, no arreglo la mía. ¿Para qué? Me va a salir más caro. De forma metáfora también la silla. Así es la vida. Te aparecen miles de sillas. Sí, sí, sí. En muchos aspectos en los cuales te dicen, cambia, 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 y no te quedes con lo que has venido construyendo y levantando. Ahora sí, Alicia, te agradezco, ¿viste? Por habernos acompañado. Tus números están apareciendo en pantalla. Ya escucharon para cualquier cita con ella. Con mucho gusto pueden llamar. Si no contestan, porque está obviamente atendiendo a alguien. Pero usted puede hacer su cita y agendar ahí un momento para poder llevar a cabo estos temas. El platicar con nuestra invitada el día de hoy, nuestra estimada Alicia Pérsico, que es psicóloga, pero también es licenciada en educación y profesora de biodanza, con la cual estamos platicando sobre el amor y la sexualidad. Esto es dirigido de forma individual y para pareja, para cualquier persona. Para cualquier persona. Muchas gracias, Alicia. Bueno, pues, muy amable. Mucho gusto. Nos vamos a ir en la pausa comercial y venimos con más del programa de esta martes. Un buenos días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias!